Hace más de dos años que publiqué mi primer vídeo sobre Tailscale, todavía tenía el pelo negro. Una VPN sin configuración, sin abrir puertos, sin certificados... Y a lo largo de este tiempo me habéis hecho bastantes preguntas recurrentes sobre este tipo de VPNs y su seguridad. ¿Cuánto tiempo seguiría siendo gratis? ¿Si realmente es segura? ¿Para qué montar una VPN si nuestro tráfico termina pasando por el servidor de fulanito en otro lado? ¿Si es muy lenta? ¿Qué ocurre si tengo CGNAT? ¿Qué ocurre si no puedo abrir puertos? ¿Incluso cómo hago para acertar Euromillones? Así que voy a intentar contestar a todas esas preguntas. Sí, la de Euromillones también. Así que vamos con un vídeo friki técnico. Ya sabéis que me gusta que las cosas se entiendan más allá del seguir un tutorial de copia-pega-comandos sin saber lo que estás haciendo. Pero tranquilo, vamos a llegar a un acuerdo. Yo te intento enseñar algo en este vídeo y en los próximos días publico un vídeo para montar Tailscale de forma sencilla y sin ser técnico. Pero sobre todo lo que quiero es que se entiendan mejor los conceptos y se entienda por qué funciona así y la seguridad o no seguridad que tiene. Así que empecemos por qué es una VPN. De forma resumida podríamos decir que es un túnel encriptado que viaja a través de internet desde un cliente, que puede ser nuestro móvil, nuestro ordenador, nuestra tostadora, hacia un servidor. Todo el tráfico va por internet, pero va cifrado en ese túnel en el que nadie puede ver lo que estamos enviando. Ojos fisgones pueden ver que pasan datos, pero no pueden saber qué datos son ni qué contienen. Hace años lo normal era utilizar VPNs en entornos corporativos, por ejemplo cuando no estabas en la oficina, para poder conectarte a ella. Pero desde hace unos cuantos años las VPNs se han vuelto bastante comunes en entornos domésticos, sobre todo con el auge de las Wi-Fi públicas. No os imagináis lo peligroso que es conectarse a una Wi-Fi pública, por ejemplo de un aeropuerto o de un centro comercial, y enviar nuestro tráfico sin encriptar a través de ella. Y el objetivo es un poco el mismo para poder acceder a nuestra red en casa cuando no estamos en ella. Tenemos varias opciones, una es abrir puertos en el router. Y si abrimos un puerto, tenemos un objetivo para alguien que quiera entrar. Punto. De poco sirve que te quejes que Google o Apple hacen lo que quieren con tus fotos en su cloud, y te montes un NAS casero para guardar tus fotos más personales. Si luego abres un puerto y no mantienes la seguridad adecuada para evitar que alguien pueda acceder al NAS. Así que yo creo que nos queda claro. Un VPN es que abrimos un túnel a través de internet, por el cual enviamos nuestro tráfico encriptado de forma que nadie puede verlo salvo el destinatario. Ahora hablemos de las tecnologías de VPN. Todo esto nos va a permitir llegar a cómo está construido Tillscale. El mundo corporativo tiene muchas más opciones. Normalmente lo que se utiliza es IPSec y CAE, que es yo creo que lo más común en redes virtuales corporativas desde hace muchos años. Y después de muchas horas pegándome con IPSec, os garantizo que nadie querría montarlo en su casa. Es muy tedioso. Si hablo de OpenVPN, posiblemente os suene más. Y posiblemente, si hablo de WireGuard, también os suene. Es una VPN más moderna que OpenVPN, tiene ciertas mejoras y es más rápida. Cuando utilizamos WireGuard, con OpenVPN es lo mismo, lo que solemos crear es una red de tipo Hub & Spoke. Tenemos N clientes. El PC, el portátil, el móvil, la tablet, el microondas, sí, la tostadora también, y un servidor al que nos conectamos. En el caso de WireGuard tenemos dos cosas que el cliente debe conocer para conectarse al servidor. Tendremos que haber generado un conjunto de clave pública-privada para ese peer o cliente y necesitaremos conocer la IP y el puerto, bueno, y también la clave pública del servidor. Con eso, el cliente puede conectarse a ese servidor WireGuard y crear ese túnel VPN. Según el tipo de configuración que hagamos en el servidor, asignará una IP a ese cliente o peer y el servidor o gateway será el servidor WireGuard. Todo el tráfico que vaya a viajar a través de ese túnel se encriptará con la clave, ya sea la clave pública del servidor o la clave pública del cliente. Y el servidor, que tiene a su vez su clave privada, podrá desencriptar ese tráfico cuando llegue a él. Dependiendo de la configuración que hagamos en WireGuard, cuando nos conectemos desde un cliente podremos acceder al resto de nuestra red o incluso también configurarlo para que haga de proxy de salida, por decirlo así. Nos permitirá enrutar todo nuestro tráfico, por ejemplo, desde el móvil hacia nuestro WireGuard y salir a internet como si estuviésemos en casa. En el mundo corporativo, la tipología Hub & Spoke tiene bastantes desventajas hoy en día, pero llevándolo al mundo doméstico también encontramos algunas. Tenemos que instalar el servidor de WireGuard en casa y que esté disponible 24-7. Tenemos que abrir un puerto en el router que nos permita acceder desde internet a nuestro servidor de WireGuard y si, por ejemplo, utilizamos CGNAT, eso es imposible. Si tenemos una IP dinámica, que es lo normal, tendremos que configurar algún tipo de Dynamic DNS, por ejemplo, un DIN DNS, porque nuestra IP puede cambiar de vez en cuando. Y sobre todo, vamos a tener que configurar y mantener cada uno de los peers o clientes que tengan acceso a nuestro servidor VPN. Esto último puede que no sea un problema para nuestro móvil personal, pero ahora ve e intenta explicarle a tu familia cómo configurarse los datos de WireGuard para acceder a la VPN desde su móvil. Y sí, sé que WireGuard también permite generar un código QR que podemos escanear desde el móvil y que se realice toda la configuración. Pero me entran realmente escalofríos de pensar que ese código QR contiene todos los datos necesarios para que alguien que lo vea pueda acceder a nuestra red con total impunidad. Y muchas veces la gente no es, sobre todo la gente que no es técnica, no es consciente de lo que implica ese QR. Por desconocimiento, pude abrir un enorme agujero de seguridad. ¿Y cuál es la alternativa a este tipo de red Hub & Spoke? Pues una red Mesh, donde todos los nuevos se conectan entre ellos, donde no hay un servidor central por el que pasen los datos y por lo tanto no tenemos ese punto débil. Estoy de acuerdo en que en un entorno casero normalmente no tenemos varias sedes y no hay tanta diferencia entre que todo pase por un punto único o no. Aunque por ejemplo si tenéis varias residencias, una casa en el pueblo, una segunda residencia en la playa, un penthouse en Manhattan, este tipo de tipología Mesh empieza a tener más sentido. Pero ahora imaginaros que todo lo que os he contado antes sobre la configuración de los clientes, la generación de las claves, el añadir la clave pública en todos los lados, lo tenemos que ir rehaciendo en cada uno de los nodos que tenemos. Y que si por ejemplo tenemos tres móviles, dos ordenadores, dos casas, en cada uno de ellos tenemos que ir configurando todo de forma idéntica para que todos los nodos se puedan conectar a todos los lados. Además necesitamos que todos los clientes conozcan la IP o el DIN de NSB Tour 9 todos los nodos y tenemos que hacer que todos los nodos se conecten con todos. Y encima cada vez que añadimos o modificamos un cliente, tenemos que hacer la misma configuración en todos los lados. Buena suerte. Vale, sé que seguimos en casa, no tenemos 800 dispositivos y 40 sedes, pero estos conceptos son importantes para que entendáis cómo funciona Talescale. Así que ahora sí, hablemos de Talescale. Hola, ¿sigues aquí? ¿Estás despierto? Si necesitas un café, un Red Bull o lo que sea, pausalo y te espero. Eso sí, dale un like al vídeo y suscríbete si todavía no lo has hecho. Talescale es un conjunto de servicios que permiten crear una VPN, cero config y más importante, cero thrust. Cero config significa que no hay que hacer configuración en cada uno de los nodos. Aquí de hecho no existe el concepto de cliente y servidor. Cero config significa que no tenemos que ir abriendo puertos en los routers. Más adelante entenderemos cómo se hace esta comunicación entre nodos. Y cero thrust significa que por defecto no confiamos en nadie. Todo el tráfico viaja siempre encriptado y solo quien conozca la clave privada, es decir, el destinatario, puede saber lo que contiene ese tráfico. Talescale está construido sobre WireGuard. Es decir, que lo que os he explicado antes sobre cómo funciona de base WireGuard es cómo funciona Talescale. Así que nos tendremos que preguntar, ¿para qué necesitamos Talescale? Y es sencillo, nos permite crear una estructura Mesh de forma sencilla. Se encarga de toda la gestión de las claves entre los nodos. Y se encarga de gestionar todos los nodos que hay en la red. En Talescale lo llaman Tailnet. Y por supuesto, también se ocupa de gestionar toda la actualización de claves públicas de los nodos cada vez que añadimos o modificamos un cliente. Y también de la localización de cada uno de esos nodos. Bueno, y de la seguridad. Luego os doy más detalles. Todo esto se hace a través de un servidor de coordinación, llamado Talescale Coordination Server. Ahora mismo sé las preguntas que rondan por vuestras cabezas. ¿Volvemos a tener entonces un servidor único por el que pasa todo el tráfico? ¿Eso no es una red Mesh? ¿Encima mi tráfico pasa por un servidor que no controlo? Carlos, estás loco. El servidor de coordinación virtualmente nunca ve el tráfico. No pasa por él. Los datos siempre van de un nodo a otro. O a través de un servidor DERP, DERP, del cual ahora hablaremos. Para entendernos, el servidor de coordinación es una persona muy ágil, muy rápida, muy bonita, que lo que hace es asegurarse de que todos los nodos tienen toda la configuración adecuada, las claves públicas, la configuración entre los nodos, las políticas de seguridad... Pero los datos nunca pasan por ese servidor de coordinación. Y la tabarra que os he soltado antes sobre WireGuard era necesaria para que entendáis cómo funciona Tailscale al estar construido sobre WireGuard. Los nodos de Tailscale, cada cliente, por entendernos, genera un conjunto de clave pública-privada. La clave pública se envía a este servidor de coordinación para que la distribuya entre todos los nodos. Pero la clave privada jamás sale de cada uno de los nodos. Nunca. Jamás. Y ahí radica la seguridad de estos sistemas de clave público-privada. La clave pública no es un dato confidencial. En los sistemas de clave pública-privada, la clave pública es la que distribuimos libremente para que alguien pueda codificar un mensaje que solo nosotros con la clave privada podamos leer. Y esto tiene más años que el toser. Así que podéis regalar, podéis publicar vuestra clave pública, que nadie va a poder leer los mensajes con esa clave. Solo va a poder codificarlos. Y así nos aseguramos que solo el nodo de destino pueda desencriptar este mensaje y saber los datos que hay. Por lo tanto, haría completamente igual que mañana el servidor de coordinación de Tailscale caiga en manos norcoreanas. Porque como no tiene las claves privadas, nunca va a poder desencriptar los mensajes que van por la red. De hecho, los datos no pasan por el servidor de coordinación, lo repito. Tailscale es una empresa, pero una empresa que se sustituye y que apoya el open source. Utilizan WireGuard y colaboran activamente en el proyecto. La mayor parte de sus software es open source y está publicado en GitHub. Los clientes, por ejemplo, son open source en toda su parte core, en todo el core de conexión. Luego, en los sistemas operativos como Linux, que son open source, todo el cliente es open source a su vez. Y en los sistemas operativos cerrados como iOS, la parte core es pública y el sistema de interfaz es cerrado. Aún así, podríamos construir nuestro propio cliente de Tailscale porque todo el core está ahí, solo tendríamos que hacer la interfaz. El servidor de coordinación, a su vez, sí está cerrado, porque es lo que permite a Tailscale tener su modelo de negocio y cobrar ciertos servicios más avanzados o un mayor número de usuarios. De todas formas, os dejaré en la descripción enlazada a la página web de Tailscale donde hablan del open source, de todo lo que es open source y están todos los enlaces a todos los proyectos, para que lo veáis vosotros mismos. Quizás todavía no os he convencido de que todo esto es seguro. Seguro que alguno piensa o me dice que si el coordinador es cerrado no sabemos realmente lo que hace, que pueden estar robando datos por ahí, no sé de qué forma, pero que lo pueden estar haciendo, o que mañana simplemente pueden quitar el plan gratuito, empezar a cobrar y sin coordinador no tenemos red de Tailscale. Pero bueno, aunque ya os he explicado por qué es imposible que roben la información a través de un servidor de coordinación, hay un plan B. Existe un proyecto open source completamente independiente llamado Headscale, que es una alternativa open source abierta e independiente a Tailscale de sus servidores de coordinación. Es un poquito como Bitwarden y el proyecto Vaultwarden. Ese proyecto nos permite que nosotros nos montemos todo y gestionemos todo sin que nada pase absolutamente por los servidores de Tailscale. Y sabéis lo mejor, Tailscale habla de ese proyecto en su web. Y no solo es que hablen, es que lo mencionan como una alternativa para quien quiera todavía más privacidad y no se fíe de ellos, apoyan el proyecto, es completamente independiente y aunque ellos no colaboran activamente en ese proyecto, no impiden que sus trabajadores, en su tiempo libre, colaboren altruistamente y aporten código. Yo personalmente he probado Headscale y funciona bien, tiene alguna función menos que realmente no llegamos a necesitar y nos permite montarnos todo de forma independiente. Pero os digo una cosa, hay que configurarlo, hay que mantenerlo, hay que actualizarlo y yo utilizo Tailscale justamente para quitarme toda esa configuración de WordGuard. Por lo tanto, a día de hoy no le veo sentido a utilizar Headscale. Ojo, que si mañana Tailscale le da por empezar a cobrar lo que no debe, pues es tan fácil como montar un coordinador con Headscale y cambiar toda nuestra red ahí. Hasta aquí ya sabéis cómo funciona técnicamente Tailscale y ya sabéis por qué es seguro para vuestra red. Y ahora vamos a intentar entender por qué funciona sin abrir puertos. Como hemos visto antes, una VPN tradicional requiere que abramos puerto en uno de los lados para podernos conectar desde un cliente a ese servidor. Y aquí hemos dicho que no abrimos puertos, pero tampoco utilizamos ningún servidor intermedio por el que pasen nuestros datos. Bienvenidos al concepto de NAT, traversal o NAT-T. Son una serie de técnicas basadas en los estándares de STUN, STUN y de IC y CE para permitir conexiones punto a punto desde dispositivos que están detrás de un sistema NAT. Básicamente lo que tenemos en casa. Todo eso sin abrir puertos ni configurar ningún firewall. Todo ello es posible gracias al uso de conexiones UDP. Es posible gracias a que los firewalls son stateful y saben reconocer conexiones salientes y conexiones establecidas. Y el uso de STUN y de los servidores DERP, de los cuales ahora veremos más detalles. Os dejaré en la descripción un artículo muy técnico sobre el uso de NAT traversal en Tailscale, pero es alucinante cómo se consiguen establecer conexiones punto a punto con un baile de paquetes UDP entre nodos. Pero lo importante, y esto es lo que responde a una pregunta que me habéis hecho bastante a menudo, las conexiones entre nodos de Tailscale son punto a punto, como en una VPN tradicional, salvo que por motivos técnicos no puedan serlo. Hay redes que bloquean el tráfico UDP, hay firewalls que no permiten las conexiones establecidas, son muy severos. Hay situaciones en las cuales no va a funcionar el NAT traversal. En ese caso, seguiremos teniendo conexión a través de un servidor DERP. Los DERP son servidores de Tailscale que tienen alrededor de todo el mundo. Si la conexión punto a punto es imposible, el tráfico pasa por ellos. El protocolo de Tailscale hará que el tráfico pase por el servidor DERP más cercano al destinatario del mensaje. Aún así, si el tráfico pasa por servidores DERP, tendremos una mayor latencia y posiblemente menos ancho de banda. Ojo, el servidor DERP es agnóstico. No tiene certificados, no sabe lo que pasa a través de él. Simplemente coge tráfico que recibe y lo reenvía. De esa forma, si no tenemos una conexión punto a punto, el tráfico puede llegar de un nudo a otro, pero no tiene forma de saber lo que estamos enviando. Estos servidores DERP también ayudan para establecer la conexión punto a punto a través de NavTraversal. La verdad es que hacen cositas muy interesantes. Es curioso porque si, por ejemplo, hacemos un ping a través de Tailscale a otro nodo con el que no hemos tenido actividad en un rato, veremos que al principio pasa el tráfico a través de ese servidor DERP. Unos pocos paquetes antes de establecer comunicación directa. Es una forma visual de ver cómo funciona todo esto. Y lo mismo, si no puede establecer comunicación directa, el ping nos lo indicará. Y si no queréis que vuestro tráfico pase por uno de estos nodos DERP, que aunque no pueden verlo, bueno, pues por motivos de privacidad no os apetece, pues no hace falta. Es open source. El código de los servidores DERP está en GitHub. Por lo tanto, podemos montarnos nuestro propio servidor DERP y que nuestros clientes o nodos lo utilicen en vez de utilizar los de Tailscale. Dudo mucho que a nivel doméstico tenga sentido, pero a nivel corporativo puede tenerlo. Así que en verdad ya veis que lo ponen fácil para que todas estas dudas que se puedan tener sobre si es seguro o no lo es, dejen de existir. Una instalación básica para crear una red de Tailscale requiere como mínimo dos nodos. Por ejemplo, podríamos instalarnos el cliente de Tailscale en una máquina en nuestra casa, ya sea un Linux, sea un Windows, sea un Mac, lo que queramos. Y también vamos a instalar un cliente, por ejemplo, en el móvil. Vamos a crear una cuenta en Tailscale y nos vamos a logar desde los dos clientes que hemos instalado. En la consola de administración de Tailscale vamos a tener que aceptar estos clientes. Cada vez que hagamos una modificación, como administradores vamos a tener que autorizarla. Y ya podemos comunicarnos entre ellos. Tailscale crea un rango de IPs privados con los cuales podemos acceder de un cliente a otro. En el próximo vídeo os enseñaré en la práctica cómo montar estos clientes Tailscale si no tenéis ni idea. Pero, si queréis ir picheando o ya tenéis conocimientos, hay dos conceptos muy interesantes para la red de Tailnet. El primero es que todos los clientes pueden exponer algo llamado una subnet. Eso nos permite exponer nuestra red local. Por ejemplo, imaginemos que en casa tenemos una red 192.168.0.0.24. La típica red diaria local que tenemos en el 90% de las instalaciones. Si ves el cliente que tenemos instalado en nuestra casa, exponemos esa subnet y la autorizamos en la consola de administración de Tailscale. Ahora, por ejemplo, ves el móvil estando fuera de casa. Si nos conectamos a Tailscale, podremos acceder a esas IPs de nuestra red diaria local como si estuviésemos en el salón de casa. Yo, por ejemplo, aquí tengo expuestas las subnets o las subredes que tengo en casa. Todas las subelanes que me interesa exponer. Y también tengo expuestas las redes de mi casa del pueblo. Todo conectado a través de Tailscale. Así que desde cualquier dispositivo en mi casa, puedo acceder a mi red local como es normal. Pero si en el navegador intento acceder a un IP del pueblo, accedo a ella de forma transparente. Tengo el cliente montado en mi router OpenSense y de esa forma rutea el tráfico sin ningún problema. Así que es como si fuese la misma red. Es una pasada. Y es una pasada, sobre todo, porque la configuración es mínima. El segundo concepto interesante es el de Exit Node. Eso lo que nos permite es que configuremos un nodo, por ejemplo, la instalación que hemos hecho en casa, para que un cliente pueda enviar todo el tráfico a ese nodo. Todo el tráfico, no solo el de área local, sino todo el tráfico de Internet. Y la conexión de Internet salga desde ese nodo. Eso es muy útil, por ejemplo, en Wi-Fi públicas. Encriptamos todo nuestro tráfico hacia nuestra casa. Y la conexión de Internet sale como si estuviésemos de nuevo en el salón. Y veis que todo se hace con un simple comando y autorizándolo en el panel de administración. Por lo tanto, es muy sencillo. Como os digo, si sois nuevos en esto y os ha gustado bichear pero queréis instalarlo, haré un siguiente vídeo súper práctico para ir haciendo los comandos desde cero y que entendáis cómo hacerlo. En cuanto a los costes de Tailscale, desde luego a día de hoy, hay un plan gratuito doméstico que es más que suficiente. Nos permite hasta tres usuarios distintos, por ejemplo, nosotros, nuestra mujer y quien queramos, y hasta 100 dispositivos. Pero ojo, no significa que tengamos que instalar Tailscale en cada dispositivo. Yo, por ejemplo, en mi casa lo tengo en el router en OpenSense y ese es el que permite acceder a todos los dispositivos de casa. En el pueblo lo tengo en otro y luego tengo varios móviles, alguna tablet, algún ordenador. Así que al final consumo 10, 12, 15 dispositivos. Hasta 100 ya quedan. Aunque no me voy a extender más en este vídeo que ya es larguito, hay otra cosa muy interesante a nivel de configuración en Tailscale que si os interesa y sobre todo en entornos en los que tenemos varios usuarios o compartimos accesos, puede venir muy bien. Y es el de los Access List, ACLs y los Security Groups. O Security Policies. Nos permite definir de una forma súper granular a qué tiene acceso un usuario o a qué tiene acceso un nodo u otro, a qué tipo de IPs, a qué tipo de puertos. De esa forma, por ejemplo, podemos hacer que un usuario, que sea nuestra mujer, no tenga acceso a ciertas partes de la red para que no se rompan solas o voy a dormir en la caseta del perro o cosas que no nos interese que se pueda acceder desde un lugar a otro. Normalmente en un ámbito doméstico no hace falta, pero ahí está y las podemos utilizar. Y por último nos queda posiblemente la pregunta más importante de este vídeo, que es cómo acertar Euromillones. Yo os voy a dar mi truco. Compramos un DeLorean, un poquito de material nuclear y un condensador de flujo, porque sí, en España se dice flujo, no flujo. Vamos a viajar unos días en el futuro, justo después del siguiente sorteo, vamos a coger los resultados, vamos a volver a nuestro tiempo y vamos a echar Euromillones. Por favor, no os equivoquéis con los números cuando volváis. Oye, os he dicho que os iba a explicar cómo hacerlo, no que fuese fácil. Ahora sí, queda una última pregunta. ¿Dejamos de utilizar WireGuard? ¿No tiene ningún sentido? No tiene por qué. WireGuard es más rápido. Tailscale está construido sobre WireGuard, pero sobre WireGuard Go, que es una implementación de WireGuard en lenguaje Go. Y por lo tanto es un poquito más lento que utilizar WireGuard nativo, vamos a decirlo así. Yo, por ejemplo, he estado haciendo pruebas con mi conexión hacia el pueblo, en la cual tengo una fibra asimétrica de 300 megas, y con WireGuard nativo alcanzo los 300 y con Tailscale anda en sostenidos 150-200. A mí por esa pérdida de velocidad no me renta tener que mantener la complejidad de todo el sistema de WireGuard, clientes, actualizaciones, pero ahí ya depende lo que busquéis vosotros. Lo he dicho, en el siguiente vídeo hacemos una explicación técnica para no avanzados sobre cómo montar Tailscale y estar protegidos cuando queremos acceder a nuestra casa desde fuera o cuando queremos navegar habiéndonos conectado a una Wi-Fi pública, de la cual no tenemos ni idea de quién la está controlando. Si has llegado hasta aquí, te leo en los comentarios, eres un crack. Déjame un like, suscríbete, por aquí te dejo un par de vídeos, interesante un vídeo sobre cómo mejorar tu Wi-Fi y tu Internet. Nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos, chao.